Este 27 de julio en Izúcar de Matamoros se realizará la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para 30 años y más, y segunda dosis para las personas de 40 años en adelante, serán seis módulos que se habilitarán para aplicar el biológico. Pues que vaya, que asista a vacunarse a partir del día mañana 27 de agosto, de julio, que asista a los centros de vacunación, que los foráneos va a ser Colucán, Matzaco, Raboso. Desde acá del centro de la ciudad va a ser el CIS, va a ser el Seguro Social. Cabe mencionar que durante las jornadas se ha mostrado una participación sobresaliente de los izucarenses. Mira, yo creo que todo es muy bueno. Desde que iniciamos, desde la primera que se hizo, muy buena. Hemos puesto mucho interés en que todo se lleve a cabo muy bien y creo que somos uno de los municipios que más ha hecho bien las cosas en el hecho de que la gente asista a vacunarse. ¿Todavía existe renuencia, presidente? Sí, sí, porque muchos piensan que no les va a hacer o van a tener alguna reacción, pero pues como cada medicamento que te pones, ¿no? Puede haber alguna reacción, pero pues prácticamente ha sido la mínima o nula aquí en Izuca. Porque de toda la gente que se ha vacunado, pues que yo sepa, no ha habido reacciones graves o de consecuencias que lamentaron. Durante la jornada de vacunación anterior, fueron más de 10.000 los izucarenses que recibieron la vacuna contra el COVID-19. En la vacunación pasada llegaron alrededor de 13.000 biológicos y creo que nada más sobraron como 20 dosis. Todo se aplicó, fue un 99% que se aplicó. Ahorita en realidad no tengo el pulso de cuántas vacunas van a llegar, pero yo te puedo asegurar que acá en Izucar de Matamoros y la región se han acudido y prácticamente el biológico se ha acabado. Es así que en algunos lugares se acaba y lo mandamos a otro puesto.